Triste me pasó La vida y nada más por un querer Chaparrita de mi vida nada más te vine a ver Triste me pasó la vida nada más por un querer Chaparrita de mi vida nada más te vine a ver Pero ay 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 yo te he ido ladro Yo no te puedo olvidar en ti pienso a cada rato Pero ay 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 yo te he ido ladro Yo no te puedo olvidar en ti pienso a cada rato ay 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 Música Triste me pasó la vida y nada más por un querer Chaparrita de mi vida nada más te vine a ver Triste me pasó la vida y nada más por un querer Chaparrita de mi vida nada más te vine a ver Pero ay 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 yo te he ido ladro Yo no te puedo olvidar en ti pienso a cada rato Pero ay 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 yo te he ido ladro Yo no te puedo olvidar en ti pienso a cada rato ay 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 Y zapateale bonito con la pureza musical de México Dices que me quieres mucho No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol no duran toda la vida Dices que me quieres mucho nomás no lo andes contando Música No te vayas a quedar como los guajes colgando Pero ay 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 yo te he ido ladro Yo no te puedo olvidar en ti pienso a cada rato Pero ay 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 yo te he ido ladro Yo no te puedo olvidar en ti pienso a cada rato ay 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 No te puedo olvidar en ti pienso a cada rato ay 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 Gracias.